Hola gente, soy Zaycito. Hoy les voy a enseñar a construir esta hermosa y a la vez fácil casa moderna. Si les interesa algo complejo, solo miren la casa que tengo justamente enfrente de mí. Que bueno, la hicimos en otro tutorial acá justamente en este canal. Les estará saliendo por arriba de la pantalla, en algún lado, en algún lugar extraño, generalmente en la derecha. Pero en fin, tú estás aquí para hacer esta casa que está acá atrás. Y si no la vas a hacer, bueno, no pasa nada. También puedes relajarte viendo este video. Así que bueno, ahora solamente relájate y acompáñame en esta pequeña aventura de inspiración. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar cuatro bloques de losa de pizarra profunda, púlida. Así que, bueno, vamos a colocar cuatro bloques y nos vamos a ir extendiendo más para allá. Uno, dos, tres y cuatro. Perfecto. Tiene que quedar así. Y ahora elevamos esto aproximadamente siete bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Hasta ahí. Luego de esto vamos a agregar escaleras de pizarra púlida profunda. ¡Qué nombre más largo, por Dios! Y los vamos a complementar así. ¿Veis? Una vez que tenemos esta forma, nos vamos a ir hacia este lado de acá. Y vamos a subir siete bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Nos tiene que quedar así. Hecho esto, lo que vamos a proceder a hacer ahora es que vamos a contar nueve bloques desde acá. Con bloque cuarzo liso. Disculpen que no les dije y no les avisé. Somos humanos y cometemos errores. Entonces vamos a contar nueve bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nos tiene que quedar un espacio por acá. Y colocamos un bloque más. Y lo elevamos a la misma altura que los otros pilares. Ahora, vamos a agarrar un muro de pizarra profunda. Y lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar de este lado una valla al ladrillo del nether. Muro, valla al ladrillo del nether. Muro, valla, muro, valla, muro. Y valla. Así que queda de una forma algo así. Ahora vamos a agarrar la alfombra negra. Y procedemos a colocar por arriba de los muros y las vallas. Bien, nos tiene que quedar algo así. Bueno, se ve perfecto. Hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar, ahora sí, pizarra profunda pulida. Vamos acá a básicamente agregar dos hacia adentro. Hecho esto. Acá contamos tres. Uno, dos, tres. De este lado, lo mismo. Uno, dos, tres. Y vamos a cerrar acá. Así. Perfecto. Hecho esto. Vamos a romper este bloque acá. Y vamos a poner pizarra profunda pulida. Y ahora lo que vamos a proceder a hacer es que vamos a subir esta hilera. Y esta por acá igualmente. Y ahora vamos a poner leño de roble sin corteza. Vamos a subir aproximadamente cinco bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Así, cinco. Ponemos escalera de roble invertida. Bien, así, de esta manera. Y elevamos todo hasta arriba. Hay que quedar algo así. Hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladarnos por la parte de acá de la casa. Y vamos a agarrar yunque. Vamos a agarrar yunque. Y vamos a cambiarlo por esto de momento. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner todo el yunque pegado al cuarzo. Todo por el perímetro hasta llegar acá. Llegando acá. Vamos a tirar tres para acá. Y vamos a elevar completamente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un ventana acá. Vamos a contar cinco bloques. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así nos tiene que quedar. ¿Veis? Cinco bloques. Luego de eso, los vamos a rellenar completamente. ¿Veis? Luego lo vamos a rellenar. Y una vez que tenemos algo así. Vamos a dejar dos. Ubicamos panel así. Dos. Ubicamos otro panel. Y más o menos por esta altura vamos a romper dos bloques. Así. Rompemos dos bloques y colocamos panel así. Como que nos queda una puerta abierta. Ya que esto va a funcionar como un balcón. Esa es la idea de lo que quiero llegar a hacer. Entonces vamos a agarrar la pizarra profunda. El bloque este de pizarra. Y colocamos todo esto por acá adentro. Tema que nos queda un suelo ya en el balcón. Nos va a quedar algo así. Es un balcón pequeño. Pero está bien, ¿no? Está bien. Colocamos el bloque este de cuarzo así. Colocamos una hilera. Y ahora lo hacemos lo mismo por dentro. Así. Y colocamos esto así, así y así. Perfecto. Vamos a dejar acá. Vamos a romper un bloque. Otro bloque acá. Y otro bloque acá. Agarramos lo que viene siendo rana luz nacarada. Este bloque nuevo. La 1.19. Y colocamos así las luces. Si no tienen el bloque este porque todavía no actualizaron su Minecraft. Pueden utilizar la interna de mar perfectamente. Y les puede quedar muy bien. Pero yo lo voy a utilizar. ¿Ok? Hecho esto. Vamos a elevar por acá. Y vamos a agarrarlos al cuarzo liso. Como ven, queda esto al descubierto. Entonces, esto lo voy a rellenar todo por acá. Así. Todo por el borde. ¿Ok? Solamente 3. Y nos va a quedar así. Vamos a agarrar el leño de roble sin corteza. Y lo rellenamos todo por acá. ¿Ok? Esto así. Y así. Algo así nos tiene que quedar. Luego, esta pared la vamos a subir. Dos bloquecitos más. Y esto se va a extender todo hasta el final. Hasta llegar acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que... Ups. Esto lo vamos a sobresalir. Y vamos a poner todo por dentro. ¿Ok? Esto también lo vamos a romper. Y nos va a quedar algo así. Perfecto. Hecho esto. Vamos a agregar un pequeño techo acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Vamos a... Vamos a dejar... Más o menos... Por este espacio. Vamos a dejar como un bloque de acá. Vamos a colocar un bloque de esto. Bueno, cualquier bloque lo usan de apoyo. Rompemos este y nos queda así. ¿Ok? Y acá lo que voy a proceder a hacer es que voy a agarrar el pizarra profunda pulida. Así. Y voy a poner una losa hacia arriba. Y tres hacia adentro. Así. Nos queda una especie de techo. Luego por acá adentro lo rellenamos con pizarra pulida profunda. Y nos queda más o menos hacia el techo. Se ve bastante bien. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agarrar una puerta de esta de arroz oscuro. Nos ubicamos en... Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agarrar una puerta de dull. Nos ubicamos adentro de la puerta. De esta manera. Y apuntando como hacia adentro ponemos la puertita. Nos queda así. Fíjense que bien que se ve. Me gusta. No está como se ve. Bien. Vamos a irnos por esta parte de la casa. Y como ven acá tenemos cuatro bloques. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar siete bloques desde acá. Siete bloquecitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una vez que llegamos a los siete bloques. Ponemos uno así de apoyo. Sacamos para afuera. Y acá vamos a contar seis bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene que quedar cinco acá adentro. Sobresalimos uno más. Y lo metemos para adentro. Así. Y ahora contamos siete bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y rotamos. Ponemos uno más. Y colocamos todo acá por dentro. Todo esto así. Creo que me pasé un poquito. Más o menos a la altura de donde está la parte de adelante, la parte frontal. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venirnos por acá. Es que esto lo vamos a extender hasta llegar con aquella cosa que sobresale. Entonces acá vamos a contar siete bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Rotamos. Y complementamos todo por acá. Todo para adentro. Y más o menos la forma de la casa nos tiene que quedar algo así. Hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a levantar dos hileras así. De esta manera. Acá juntamos las hileras. Y más o menos a la altura del ventanal que tenemos acá. Entonces vamos a contar cinco bloques. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así. Lo llenamos. Todo este ventanal así. Esto por acá. Ups. Y colocamos por acá. Aquí nos queda como un ventanal. Algo como esto. Venimos por esta parte. Elevamos este pilar. Y lo adjuntamos con este. Ahora vamos a agarrar hormigón gris. Rompemos esta pared completamente. Que ya está ahí. Y ponemos hormigón gris así que sobresalga. Un bloque más. Esto es un detalle para que la casa no se vea toda de cuarzo. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá vamos a dejar un bloque de espacio. ¿Veis? Y justamente acá. Hasta llegar en sincronización con ese bloque. Y una vez que estamos acá. Vamos a subir esta pared. Hasta más o menos la altura de este techo. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis bloquecitos. Tendemos para atrás. Y rellenamos completamente toda esta pared. Vamos a sacar tres bloques. Para afuera. Uno, dos, tres. Hacemos esto para adentro. Y una vez estando más o menos a esta altura. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner tres. Y tres. Y tres así. Tres. Y tres. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar estos bloques. Así. Y esto lo vamos a ir elevando por capas. Y así. Agarramos este bloque de rana luz. Y más o menos. Por este nivel. Hacemos algo así. Incluso acá para hacer una vía interior. Nos juntamos. Las luces. De esta manera. Y nos queda algo así. Incluso. Si no ven. Que les guste. Que queda sobresaliendo. Puedes poner una vía un poco más gruesa. Algo como esto. Ahora nos venimos por la parte de esta. Lateral. Y vamos a dejar seis bloques de distancia. Más o menos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Más o menos por acá. Seis bloques de distancia. Ok. Y esto lo vamos a elevar. Ahí está. Lo vamos a elevar. Ponemos esto por así. Así. Así, 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 así. Nos tiene que quedar así. Más o menos acá tenemos el techito. Esto va a sobresalir un bloque. Así. Esto lo vamos a bajar. Y acá nos va a quedar una ventana como de tres. ¿Veis? Algo así. Y pues acá nos se pueden agarrar, por ejemplo, cristal azul. Ahora vamos a cristal azul. Y hacemos así. Así. Algo así. ¿Veis? Algo así nos tiene que quedar. Y justamente en el medio. Porque esto es un medio. Vamos a poner una viga así. Bueno, llegando a este punto. Nos venimos por acá. Elevamos esta viga. Este pilar. Así. Como menos queda centrado. Y esto lo unificamos. Todo esto lo elevamos todo para arriba. Lo elevamos. Tiene que quedar algo como esto. Y acá. Vamos a tapar toda esta pared. Así. No le vamos a poner ninguna ventanita. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a contar dos bloques. Contando de acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Serían tres bloques hacia adentro. Y acá. Tres. Y dos. Esto lo subimos. Esto lo vamos a tapar. Más o menos a la altura de esta ventana. Ponemos un panel de cristal tintado de azul. Así. Es una ventana para un baño. Por esta parte de acá. Vamos a dejar tres bloques de distancia. Y lo vamos a elevar completamente. Esto lo vamos a ir bajando. Y vamos a dejar. Sí. Vamos a dejar un espacio de cinco bloques. Así. De profundidad. Y todo esto. Vamos a extender para acá. Y este cuadrado que hay acá. Lo vamos a rellenar. Algo así nos tiene que quedar. Voy a agarrar. Estos paneles. Y acá lo que vamos a hacer. Es que vamos a poner. Bloque entero de. De cristal tintado gris. Y un panel. Entonces acá para agregarle profundidad. Hacemos esto. Y acá ponemos. Tres bloques de pizarra. Y losa de pizarra profunda. Hacia alrededor. Nos queda como una escalera. Luego por acá. Y vamos a contar seis bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá subimos. Así. Esto lo vamos a rellenar por acá. Y vamos a hacer. Una ventana. Como la que tenemos ahí enfrente. Subimos estos bloques. Que son tres. Panel. Tres bloques. Y. Rellenamos. Completamente. La estructura. Y a la altura de esta ventana. Necesitamos un bloque de apoyo. Y. Nos va a quedar. Algo. Así. Hay una ventana de otro baño. Incluso esta ventana. La vamos a poner con panel de cristal. Así azul. Esto lo vamos a elevar así. Pueden quedar tres bloques. Y acá tenemos otro baño. Incluso aquella ventanita se puede usar como para una cocina. Llenamos completamente esta pared. Ahí está. Ahí está. Teniendo acá. Este espacio. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar. La losa la vamos a poner así. Y esto lo vamos a elevar. Y nos va a quedar como este diseño. Y nos queda así. Luego por acá lo que vamos a hacer. Es que vamos a extender este techo. Así. Vamos a rodear todo por acá. Y acá lo extendemos también. Y nos va a quedar así. Vamos a romper estos bloques. Que van por acá. Que sobran. Que más bien lo utilizamos de apoyo. Más que nada. ¿Ve? Colocamos todos estos bloques. Nos va a quedar una especie de borde. Así. Rellenamos todo por arriba. Bueno, esta piedra se ve. Pero nos puede quedar así. Sí, así. Así se puede solucionar. Y rellenan todo el techo. Con piedra. Y nos tiene que quedar así. So. La casa está prácticamente ya terminada. Vamos a empezar a hacer un poco la decoración por fuera. Porque, claro. Tampoco les voy a entregar el producto así. No, les voy a entregar un producto de calidad. Más o menos un grosor de tres. Vamos a romper pasto de esta manera. Y vamos a hacer seis veces esto. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Dejando un grosor de tres. Acá ponemos losa de piedra. ¿Ve? Así. Queda como un caminito para casa. Vamos a ubicar. Lo que sería el... El piso de la cochera, ¿no? Donde van a guardar los coches. La gente que reside aquí. Y esto que hay por acá en medio es lo mismo. ¿Cómo hacemos los muros de la casa? Sencillo. Dejamos acá un espacio. Y... A lo menos nos tiene que quedar algo así. Y entonces... Se va a sincronizar con el... Con el caminito que está ahí adelante de la casa. Y esto lo vamos a extender todo para atrás. Así. Y una vez que estamos acá vamos a contar nueve bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Rotamos. Y rellenamos todo esto por acá. ¿Ve? Es sencillo. Es simple. Vamos a dejar un bloque ahí despacio. Ubicamos dos bloques. Y rellenamos todo por acá. Y se sincroniza justamente con nuestro camino. Ahora... Vamos a poner una escalilla invertida así. De esta manera. Y colocamos losa. Ya, tiene que quedar así. Y acá ponemos... Escalera de cuarzo liso. Acá voy a... Voy a empezar a poner... Hierba. Así aleatoriamente. Por acá atrás voy a poner hojas de roble. De esta manera. Vamos a poner luces abajo de estas hojas. Vamos a agarrar un barra de lente. Utilizamos de apoyo así. Esto. Acá lo mismo. Ahí está. Algo así nos tiene que quedar. Ups. Así. Más o menos así nos va quedando. Queda como una iluminación. Y este lado exactamente... Lo mismo. Esto así. Ah, sí. Luego, el suelo de la casa. ¿No? Este suelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo se va a poner? Bueno, yo les recomiendo que dejen un gran like. Su me gusta. Compartan el video. Para que yo realice el interior de esta casa. Ya que a lo mejor lo pueden ver pequeña. Pero en realidad se le puede agregar muchas cosas en el interior. Con una buena decoración. Es totalmente habitable esta casa. De momento. De momento. Lo que les recomiendo es que pongan el suelo del cuarzo normal. ¿Ok? De el cuarzo oeste para que se vea como baldosa. Damas y caballeros. Espero que hayan recibido algo de inspiración. Que construyan esto. Y si lo hacen. No duden en compartirlo mediante mis redes sociales como Twitter o Discord. También. Suscríbete al canal. Si es que no lo estás. Y deja tu buen like. Como te he dicho. En fin. Les habla Saicito. Y los veré en la próxima ocasión. Cuídense. Sé que no soy el mejor. Pero se intenta. Yo solo soy un chico que persigue su sueño. De ser un youtuber grande.